Es reiterativo ya en el departamento del Chocó, pasemos a lo que sucedió ayer con la visita del señor defensor del pueblo a la ciudad de Quibdó, el doctor Alfonso Cajiao Cabrera, que visitó ayer Quibdó para una reunión defensorial. ¿Qué es una reunión defensorial? Jairo, una reunión defensorial es donde acuden todos los entes que tienen que ver con las buenas gestiones en temas de seguridad, en temas de atención en lo social, en los entes territoriales. Todo el mundo tiene su asiento allí. Y se discuten las políticas públicas. En este caso se habló de seguridad, entiendo. Se habló de seguridad y avance de la misma Jairo. Estuvo presente el defensor, como ya lo decíamos, vino el doctor Luis Gilberto Murillo. A esta misma reunión estaba previsto que viniera el señor ministro de la defensa. ¿Hubo alguna explicación del por qué no vino el doctor Villegas? Hasta el momento en que estuvimos en el interior del recinto, Jairo, no hubo ningún tipo de excusa. Intervino el señor obispo. Recordemos que hace poco los obispos de la diócesis de Quibdó, de la diócesis de Minatado y la diócesis de Apartado, produjeron otro documento en el cual le solicitaban, le ponían de presente mejor al gobierno, la gravísima crisis de la salud del Chocó y le exigían al gobierno nacional la construcción de un hospital de tercer nivel en la ciudad de Quibdó. Suponemos que este tema lo voy a poner sobre el tapete del señor obispo de Quibdó, que lo vemos en pantalla. ¿Vino la doctora Nigeria? Ahí está la doctora Nigeria, acompañando al señor defensor del pueblo. ¿Tenemos testimonio de él? Sí, Jairo, habla el doctor Luis Gilberto. También déjeme comentarle que en principio se tenía la concesión de que este tipo de reuniones son un poco, como dice uno, bastante calientes, bastante airadas por el tipo de situaciones que se manejan. Pero se dejó ver con mayor precisión cuando intervino en su presentación y saludo el doctor Isaías Chalá, cuando manifestó que se hablaba solamente o que solo existía sensación de inseguridad. Inmediatamente en los asistentes se vio la molestia, se vio la preocupación y fue entonces cuando ya por parte de la intervención de la defensoría del pueblo se le hizo saber que eran situaciones que realmente se estaban presentando en la ciudad de Quibdó sobre todo. Sí, hombre, es que no sé por qué hay que recomendarle al alcalde, a los asesores, no asumir ese discurso, ese verbo de los policías o los militares. Que den que los policías y los militares hablan de unas cosas porque es apenas normal y natural. Pero los civiles tenemos la obligación de asumir una conducta distinta. Si coincidimos, si coincidimos en lo que pensamos, lo que hacemos, bienvenido. Pero no puede ser, no puede ser que sea el discurso policivo o militar... El que tengamos que manejar, o que manejen las personas que no están metidas en ese paquete. Partiendo de la base de que el jefe de la policía es el señor alcalde. Y el señor gobernador. Así, policías y militares le den la vuelta. No, no, la verdad es que este es un país donde eso es letra muerta también. Claro. Eso es letra muerta. Hasta en los datos estadísticos y todo lo que se maneja. Pero bueno, vamos a los testimonios. Está Jairo Iván Rojas, él es el director de planeación general del SENA, quien también... El director nacional de planeación. El director nacional de planeación. Realizó algunos anuncios en cuanto al tema de acompañamiento e inyección de recursos por parte de esta entidad para contribuir a que se mejore el tema en el departamento del Chocón. Habla el defensor, ¿no? El defensor tiene una intervención, pero no entrevista como tal con el... No importa, vamos a los testimonios recogidos justamente, Alberto Murillo también, a los testimonios recogidos en esta reunión defensorial ayer en la ciudad de Quito. El balance es positivo, hemos hablado de un déficit institucional muy importante, vemos las autoridades concernidas muy motivadas en la solución de los problemas, pero también hemos advertido que la seguridad tiene que darse en el sentimiento que tiene cada persona en la comunidad de estar segura. No puede haber personas en las comunas de Quibdó que sientan temor de salir a la calle, no puede haber personas que se encierren desde las 6 de la tarde por no salir. Vemos que debe hacerse un énfasis muy importante a ese respecto y a partir de ahí articular otras políticas que tengan que ver con salud, con educación y en todos los frentes que supone la administración pública a nivel departamental y municipal. Decía usted que en los rubros de los planes de desarrollo no se veía lo que tiene que ver con lo social. Si hemos llamado la atención sobre eso, ustedes saben que en estos momentos las autoridades municipales y los gobernadores deben presentar sus planes de desarrollo y llamamos la atención porque vemos falencias en eso, es decir, en los rubros del presupuesto no encontramos claramente destinaciones para atender problemas sociales y de derechos humanos de la comunidad. El tema de seguridad, señor defensor, ¿cuál ha sido la respuesta por parte de las autoridades a la Defensoría en torno a esta? Las autoridades han respondido con el incremento del pie de fuerza, han hecho actividades pero debemos decir que no es a las autoridades de policía ni a las autoridades militares a las que les corresponde resolver el problema. Ellos son los que llegan a facilitar las condiciones pero no generan las condiciones de inseguridad. Eso obedece a programas de orden social, a empleo, a la existencia de condiciones dignas de vida que está relacionada directamente con temas, por ejemplo, como la economía y como la dirección de todas las actividades de la administración. ¿Y en qué se ha comprometido la institucionalidad frente a eso? La institucionalidad está comprometida, insistimos, en realizar las acciones que le competen. No obstante, esta no fue una reunión de verificación específica de proyectos y de planes. Eso está dado para unas mesas que vamos a hacer en donde haremos compromisos específicos, verificables, verificables de acciones en terreno. ¿Cuándo se realizarán esas mesas? Esas mesas, vamos a Bogotá y vamos a fijar unas fechas. Yo creo que ya a partir de la semana entrante estaremos tomando decisiones en ese tema. Señor Defensor, hay un tema muy delicado en el departamento y es la minería ilegal. ¿Qué acciones han venido ustedes adelantando, acompañando ese trabajo que está haciendo la Corte Constitucional donde se habla de muertes de menores, de muertes de ciudadanos por este tema de la minería ilegal? Si nosotros hemos puesto de presente que la minería ilegal es un flagelo moderno, la minería ilegal está generando no solo contaminación del agua con mercurio y con elementos químicos tóxicos, sino también deforestación y de otro lado informalidad, informalidad que conduce a su empleo, a falta de condiciones laborales. Estamos haciendo los seguimientos. Quien les habla tuvo la ocasión hace dos años de recorrer ríos del Chocó y ver de primera mano cómo funciona el tema de la minería ilegal. Hemos llamado la atención y tenemos un compromiso claro con las decisiones de la Corte Constitucional a ese respecto y un último llamado de atención, el desperdicio de agua que se está dando en la minería ilegal, en momentos en que el agua se convierte ya en un líquido escaso, vemos con terrible dolor cómo se desperdicia el agua en los temas de la minería ilegal. ¿Precisamente en el tema de la situación del agua, lo que se vive en Quibdó hoy con el acueducto, con el acueducto por la contaminación con hidrocarburo, cuál es la posición, cuál es la postura de la FLEF? Miren, todos los problemas de salud, los índices de morbilidad, tienen que ver con una buena calidad de agua. Si nosotros tenemos un consumo de agua en condiciones ideales para ser asumida por el cuerpo humano, no tendremos problemas de salud. Entonces nuestra posición es apasionada en el sentido de que mejoremos el problema del agua y resolveremos una buena cantidad de problemas de salud. No deja de ser importante el tema del Hospital San Francisco de Asís. ¿Qué han analizado ustedes y qué han tratado de que se mejore? Nosotros entendemos la problemática de la salud. Hemos sido nosotros los que hemos puesto de presente los inconvenientes no solo en salud, sino en otras áreas que ustedes conocen, como la penitenciaria. Pero el tema de la salud tiene también una arista que es poco conocida. Y es el hecho de que los recursos de las IPS y de los hospitales están comprometidos en la liquidación de entidades como Caprecon. Entonces lo que hacemos es un llamado de atención general a esa entidad en el orden nacional para que se giren los recursos y se cubra la cartera. Es muy difícil que un administrador de un hospital sin dinero pueda promover servicios de salud. Eso lo entendemos. Eso no obstá para que sigamos haciendo llamados de atención, porque la salud es un derecho fundamental de las personas. Señor Defensor, mucha teoría y poca acción a veces en las cosas. Las entidades de control no funcionan. ¿Qué pasa? ¿Qué puede ser que puede ser ahí? ¿Qué pasa? Que a veces hay exceso de demandas y poca administración, es decir, poca gente en la administración. Pero le puedo decir que los órganos de control están y estamos comprometidos. Nosotros formamos parte de eso. Tenemos buenas relaciones con la procuraduría, con la personería, con la contraloría. Y las cosas avanzan. El sistema procesal nuestro y los inconvenientes que se dan tienen que ver más con el excesivo volumen de quejas que se tienen que atender por los organismos. Pero siempre hemos tenido confianza en que las investigaciones van a dar frutos. El tema penitenciario, usted lo ha tocado, no deja de ser preocupante también. ¿Qué viene para la ciudad de Quibdó? ¿Hay alguna propuesta del gobierno en sacar la cárcel de aquí, mejorarla, para atender mejor a los internos? En ese tema nosotros no tenemos un conocimiento directo de qué planes existan. Tenemos claramente el entendido de la existencia de una sobrepoblación penitenciaria y que ese asunto debe resolverse. Ese es un tema ya que compete a autoridades específicas en el tema. ...que tienen chocó en materia de salud y nutrición. Entonces nosotros jugamos el papel de convocatoria, de articulación, de asegurar que los funcionarios nacionales vienen aquí, se comprometen y de hacerle seguimiento. Y en eso estamos sujetos a las convocatorias que nos está haciendo la Defensoría. ¿Cuáles fueron las conclusiones que ustedes tuvieron frente a esta mesa tan importante? Temas críticos, seguridad, salud, el tema también de la violación de los derechos humanos y en especial la minería ambiental. El tema principal era seguridad. Vinimos a esa coyuntura y no es la primera reunión. Ya el señor Ministro de la Defensa había estado aquí trabajando con las autoridades. Se tomaron unas medidas, una de ellas para mencionar solo una, el aumento del pie de fuerza de 50 hombres más en la policía y hacer mayor énfasis en que mejoraran las condiciones de seguridad en Quibdó. Bueno, hoy lo que se hizo es una revisión de esos compromisos, tanto con la Fuerza Pública y con el Ministerio de Defensa, como con algunas instituciones que están más relacionadas con la prevención, la prevención del crimen y la promoción de la convivencia. ICBF estuvo aquí, la Unidad de Víctimas, el SENA, y ahí se ha determinado que muchas, es decir, que hay un tema de riesgo de la juventud en Quibdó y que hay que responder con mayores oportunidades en educación, en formación técnica, en empleo y en infraestructura para la recreación, para que se pueda hacer buen uso del tiempo libre. Entonces hay varias medidas, unas que son planes de choque, ahí se habló por ejemplo de lo que ya ha avanzado el alcalde con la consecución de cámaras de seguridad para Quibdó. Medidas muy puntuales de terminar el puesto de policía, el centro de policía en la zona norte, e igualmente hacer algunos centros de atención de la policía en otras zonas de Quibdó, que eso es muy puntual. Pero también se habló de medidas que son más de mediano plazo, donde hay que aumentar la infraestructura escolar, hay que aumentar la infraestructura de salud. En salud vamos a hacer una sesión de trabajo específica con el señor ministro o viceministro para el tema del hospital de Quibdó. El tema que usted lidera, ¿qué se va a hacer en el tema social? Porque sabemos que así hay aumento de pie de fuerza, el tema social en Quibdó es bien crítico. Nosotros tenemos varias líneas de trabajo. La primera línea de trabajo, la prioridad tiene que ver con conectividad, con saneamiento básico, acueducto y saneamiento básico. En el caso de Quibdó, solución de acueducto, tenemos que invertir ahí, hay que darle agua a la gente. En el caso de Quibdó, obviamente alcantarillado y toda la solución de aseo donde se ha venido trabajando en el tema. Igualmente en soluciones energéticas, hay que terminar no solamente en Quibdó, sino en el Chocó, el acceso a energía confiable de la población. Y por otro lado el de conectividad, que es conectividad vial y conectividad con tecnología de la información y las comunicaciones. Ahora, adicionalmente a eso, nosotros tenemos la tarea que nos ha dado el presidente de movilizar recursos del presupuesto nacional para proyectos específicos. Por ejemplo, en salud y nutrición, nosotros hemos venido en conversaciones con el Ministerio de Salud y con el ICBF para poder movilizar más recursos hacia Quibdó. Pero también estamos trabajando con la agencia presidencial para la cooperación para traer recursos de dos oferentes que tenemos ahora. La Fundación Merck, que pretende hacer una inversión importante en Chocó y le estamos convenciendo de que es una transnacional farmacéutica y que haga inversiones en Chocó. Y la otra, Medtronic, que es una farmacéutica también que vende muchos equipos médicos y queremos que apoye algunas soluciones de salud y nutrición acá. Es la orden que tenemos del presidente, la instrucción que tenemos de él. El SENA viene trabajando bajo tres esquemas. El esquema es el de pertinencia, calidad y cobertura. Y no siempre pensar en ampliar la cobertura es lo más ideal para un municipio. Nosotros hemos podido establecer, señor defensor, que en el país aumentamos la cobertura, sacamos más tecnólogos, sacamos más técnicos, pero finalmente no tienen el empleo que necesitamos. Entonces, para la vigencia 2015-2016, el director general del SENA estableció una estrategia y la estrategia fue, primero, revisemos en todo el país la pertinencia de los programas, segundo, la calidad de cómo estamos impartiendo esos programas y luego sí miramos cuál es la cobertura que debemos atender. Pero es importante anunciar lo siguiente. En función de estos, estos tres ejes que nos rigen a nosotros en el SENA, señor gobernador, señor defensor, señor alcalde, disculpe, nosotros en el mes de mayo estamos inaugurando aquí en Quito el nuevo centro de formación con una inversión de 14.000 millones de pesos, vigencia 2015-2016. Entonces, esa es una buena noticia para la ciudad, pero igualmente, señor gobernador, tenemos planteado construir 2017-2018, el nuevo centro de formación en Ixmira, que tiene una proyección de 10.000 millones de pesos. Sé que usted, y espero me lo confirme así mañana, tendrá una reunión, no sé, con el director general. Nosotros, SENA, estamos dispuestos a colocar unos recursos a través de pedimos el valor, a través de la gobernación, a través de la alcaldía, qué recursos podemos conseguir y hagamos esa obra conjuntamente. RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. RTV Noticias, ahora son las 7 de la mañana, 41 minutos, 7.41 en la mañana. Pero, si quiere, perdone que le interrumpa, si quiere me permite, como para no salirnos del tema, el tema de defensoría, una denuncia que hace el defensor del pueblo, que ha hecho visita ayer aquí a Quibdó, dice la denuncia de la presencia de bandas criminales en cinco comunas de Quibdó, el defensor del pueblo, Alfonso Cajiao, denunció este martes la influencia de las bandas criminales en cinco de las seis comunas de Quibdó, capital del Chocó. Dijo que el sistema de alerta temprana de la entidad, SAT, indicó que luego de la hegemonía ejercida durante un tiempo en materia delincuencial por el clan Gúsuga, más conocido en la región como autodefensa caitanista, ahora se presentó el ingreso de bandas llamada La Empresa. El Flico que esta es la misma estructura que se afincó en su momento en el puerto de Buenaventura, lo cual ha comenzado a generar escenarios de enfrentamiento entre bandas. La defensoría denunció que las bandas criminales han impuesto en las comunas fronteras invisibles, imposición de horario, restricción a la movilidad, extorsiones y microtráfico. El SAT señaló situación de esta naturaleza en las comunas 1, 2, 3, 1, 2, 4, 5 y 6 y advierte hechos particularmente delicados de presión e intimidación en centores como el barrio San Vicente de la Comuna 2. El diagnóstico hecho por la defensoría indica que este programa se suma a la influencia de los grupos guerrilleros tanto la FARC como el ELN en zona rural de Quildó. A ver hombre, repítame las comunas donde están en incidencia, 1, 2, 4 y 5. 1, 2, 4, 5 y 6. 1, 2, 4, 5 y 6. Se salva la 3. ¿Esa cuál es la del centro? Esa debe ser la del centro, sí señor. Gravísima la cosa, eso quiere decir que casi todo Quildó está... Prácticamente. ...fregado con fronteras invisibles, tema gravísimo. Pues claro, y que haya restricción de movilidad, que se estén presentando los hechos de microtráfico, distorsiones. Todo esto es grave para una ciudad como Quildó. Muy grave la situación. ¿Qué otras noticias tenemos Juan Gabriel? Jairo, mira, hay un documento, una carta que se ha enviado al presidente Juan Manuel Santos por parte de la iglesia en el departamento del Chocó en la cual piden intervención inmediata al tema de la salud. Esto por parte de la arquidiócesis de Quibdó, Ismina, Atadó y 68 organizaciones sociales de este departamento, las cuales enviaron la carta del presidente Juan Manuel Santos para denunciar que son pocos los médicos especialistas y generales y es pésimo el servicio por parte de las IPS y EPS en el departamento del Chocó. El obispo de la diócesis de Quibdó, Monseñor Juan Carlos Barreto Barreto, cuestionó que un departamento con 500.000 habitantes no tenga hospital de tercer nivel y el único de segundo nivel esté en precarias condiciones. Pedimos un hospital de tercer nivel porque hay que ir a otros departamentos del país a recibir la atención especializada. El hospital de Quibdó, que es el de segundo nivel, está en pésimas condiciones. No tenemos servicios de especialistas, dijo el obispo de la diócesis de Quibdó. Según Monseñor Juan Carlos Barreto, el déficit de acueducto y alcantarillado en el Chocó hace que sus habitantes tengan múltiples enfermedades y se reporten altos niveles de mortalidad infantil. La carta dirigida del presidente Juan Manuel Santos fue erradicada el 12 de febrero y todavía no ha recibido ninguna respuesta. El documento de dos páginas también tiene partes en donde se pide la intervención de la Superintendencia de Salud en el Chocó Jairo. Así es, esa comunicación de ella hablamos, ha faltado en la reacción justamente de los quienes suscriben la carta a los señores obispos para conocer de alguna manera un pensamiento más específico de qué lo motivó y qué esperan de respuesta del señor presidente a esta solicitud. Ahí también Jairo, hallazgos por valor de 70.079 millones en el departamento del Chocó. ¿70.000 o 7.000? 70.079, 7.079 millones, perdón, por el tema de regalías. Yo hacía la regalía, no puede ser. En el departamento del Chocó, en el ranking de los que peor están manejando según el gobierno el tema de regalías aparece el Chocó en el tercer lugar. Es un total de 134 hallazgos con presunta incidencia fiscal por 112.073 millones de pesos, lo cual detectó la Contraloría General de la República en las auditorías que realizó al manejo de las regalías en el segundo semestre del 2015. Eso lo reveló el Contralor General de la República, el doctor Edgardo Maya Villazón. Por cuantía, el uso inapropiado de las regalías es más notorio en el sector de la vivienda, ciudad y territorio, donde se determinaron 18 hallazgos con presunta connotación fiscal por 32.281 millones de pesos. El ranking lo encabeza Meta con 15.526 millones, seguida de La Guajira con 10.858 y en tercer lugar, como les decía, aparece el departamento del Chocó con 7.079 millones de pesos. Muy bien, volviendo un poco atrás, Rafa, escúcheme, de lo que fue la reunión de ayer, hay un dato importante, hombre, el gobernador del Chocó denunció ayer que hay amenazas en contra de los líderes de Belén de Guajira. Sí, señor. Hemos querido hablar con el gobernador. Muy grave, porque, ¿de dónde podrían venir las amenazas? Mire, ya en un momento en el que el informe sale a favor del departamento del Chocó, entonces también... Aquí podría decir la gente blanco de gallina lo pone, pero no hay que ser tan obvio, habría que auscultar un poco más allá de qué puede estar pasando. Es que, Jairo, yo recuerdo cuando acompañé a la Comisión de Belén de Guajira en aquella época, senadora Piedad Córdoba, manifestó que era un tema muy delicado y que por esto, tranquilamente, como hay tantos intereses, podría haber muertos y todo esto. Así lo dijo crudamente y es un tema al cual el gobernador tiene que prestarle la debida atención porque unos señores que han luchado, que se han matado, que les ha tocado trabajar muy duro, conseguir para que de pronto los vayan a asesinar, serían muy tristes, caramba. Entonces tendrían que ponerles a ellos la atención de vida. Sí, lo que hay que investigar es con cabeza fría, con serenidad, pero con toda la profundidad, de dónde vienen las amenazas, si son de particulares, si es un tema institucional que no creo, a ver de dónde vienen las amenazas y tomar las medidas conducentes a preservar la integridad física de quienes están al frente de un tema tan delicado a nombre del Chocó como es la defensa de Belén de Guajira. Jairo, y hay información acerca de 15 niños que murieron en el departamento del Chocó por desnutrición. La información dice que históricamente Chocó ha sido uno de los departamentos del país con mayor índice de mortalidad infantil, especialmente por las causas asociadas a la desnutrición. En el 2015, según este informe, se presentaron 15 muertes de menores de edad por complicaciones relacionadas con este tema. En un guía, la comunidad denunció que en los restaurantes escolares los niños están recibiendo aproximadamente una cucharada de arroz y una de sopa para el almuerzo. Situación similar a la de más comida, siendo para algunos menores el único alimento en el día. Así lo denunció Gladys Miranda, madre de familia y líder comunitaria de ese sector. En todas las escuelas está pasando lo mismo. Por lo menos en el sector cercano al nuestro, hay cinco escuelas en la misma situación. Las mandan una libra, les mandan una libra de sal para cocinar todo el mes. Donde son 36 niños, mandan un kilo de arroz para un día. Donde son 20 o 25, mandan una libra. Cuando la ministra vino el año pasado, hasta sobraba la comida. Mandaban carne, frutas, verduras. Había bastante comida. Ahora que empezó el año, fue que empezó eso así otra vez. Resaltó la señora Gladys Miranda. De acuerdo con la Secretaría de Salud del Departamento del Chocó y con su representante Siri Sánchez Montedoca, este año no se tiene registrada ninguna muerte infantil por desnutrición en el departamento. Quien agregó que en los cinco resguardos indígenas que tiene el Chocó, es donde se presentan la mayoría de los casos de muertes por causas relacionadas con la desnutrición de menores de edad. El próximo jueves, las autoridades departamentales se reunirán con las comunidades indígenas para obtener resultados de un censo que revelará cuáles son los resguardos con mayor cifra de muertes infantiles y debatirán cómo solucionar esta problemática. Por otro lado, la Secretaría de Educación del departamento señaló que están analizando la situación de los restaurantes escolares en un guía, donde la distribución de alimentos no sería proporcional a la cantidad de estudiantes debido a la falta de registro de los niños matriculados en el sistema integrado de matrícula CIMAT. Bueno, sobre este particular Juan Gabriel, aspiramos, aspiramos que la próxima semana tengamos un completo informe de toda la zona norte del Chocó, de cómo se está atendiendo la alimentación, aspiramos a hacer un periplo por esta zona y poderles contar a los televidentes algunos aspectos de lo que está pasando, por ejemplo, en Río Sucio, la afectación que ha tenido Acandí por efecto del oleaje fuerte allá en el Atlántico y también ya que este tema se puso sobre el tapete esta semana, cuál es la real situación del PAE, del programa escolar, alimentario escolar, en esta parte del Chocó particularmente, en un guía donde han salido denuncias ya en el orden nacional que entiendo que han recogido medios como RCN en la capital del país. Para conocer sobre el terreno, qué está pasando realmente con ese programa, aspiramos que la semana entrante ustedes tengan una completísima información sobre este particular. 7.51 de la mañana, pausa y volvemos. RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. A unos se les aparece la virgen, otros se encuentran en su beta de oro, pero con Apuestas Unidas del Chocó todos ganamos. Con más de 50 puntos sistematizados y los nuevos vendedores móviles, la suerte siempre está en todas partes. Apuestas Unidas, una empresa moderna y transparente que hace realidad las ilusiones de los chocuanos brindándoles mejores oportunidades de ganar. Con Apuestas Unidas del Chocó, la suerte siempre te acompaña. Restaurante Bar, Doña Jacinta, con el mejor ambiente para los mejores momentos, donde usted, además de almorzar o cenar, podrá tomar una copa de vino o cerveza en excelente compañía. Restaurante Doña Jacinta, la verdadera sazón de mi tierra. Platos típicos, frutos del río y del mar, bebidas y licores. Atención de todo tipo de eventos sociales. Contáctenos en la calle 26, número 955 en el barrio Alameda Reyes, o a través de los teléfonos 314-729-1193, 317-272-4754 o al 310-313-6312. Restaurante Bar, Doña Jacinta. ¡Grac�!